¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Junto al Mariachi Juvenil, primera clase. ¡Bien! El grita de mis pesares, ojos de papel volando El grita de mis pesares, ojos de papel volando A todos dices que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo peranco Si, senor Bienvenidas, están como en su casa Buenas, 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 buenas tardes, noches para todos y todas y todas ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sigan por acá, sigan por acá ¿Algo que quieras decir? ¿Compartame con la familia? Tranquilos Que nos quieran Bueno, para las mamitas ¿Dónde están las mamitas? Las mamitas, pero la mamita es un orgullo, misterio Eso es Para ustedes es esta serenata con muchísimo cariño de parte de su familia Espositos, hijos, para que le den el besito Nietos también, para que les den el besito, el abrazo Y vamos a cantar Es un momento para ustedes Eso ¿Qué dices? Canta Canta Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella, Mónica, traiciona Ella, Mónica, me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si la saco Ella es la que llora Cuando yo En ella me proteges Y es tu dolor Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada De paciencia Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto mis cariciones Arredecerle No me alcanza ni la vida Ella es la reina Con dueña De mis relaciones Y ese aplauso Qué bonito Para todos los domingos Y el día De la febrilla Para mi madre Te canto Hoy casamos De alegría Hoy por ser día De tu santo Yo te canto Madre mía Hoy por ser día De tu santo Y yo te canto Madre mía Y yo te canto Y yo te canto Y yo te canto Que no me digas De tu gloria Madrecita de mi vida Consuelo De mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo De mis dolores ¿Tú me dices eso? ¿Tú me dices? ¿Tú me dices? ¿Tú me dices? que yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición Y ese aplauso es la querida Marieta Bueno, seguimos de canciones para ustedes Bueno, antes de continuar No sé si algún caballero quisiera decirle algunas palabras Aquí, a las mamitas Muchas gracias Un detalle muy bonito de parte de todos los hombres Que las hemos estado acompañando todo este tiempo De parte de Víctor, de Jorge, de Danielita Milton también hizo parte de todo lo que hicimos el día de hoy Con mucho cariño para todas las mamitas Y las queremos muchísimo Esta vez quisimos hacer una celebración diferente Debido a todo lo que está pasando Con Caliche lo hablábamos que había Y dijimos cómo aprovechar al máximo Que hoy en día están con nosotros Que no sabemos qué puede pasar Y que de aquí en adelante Cuántas celebraciones podamos hacer para celebrar que estamos todos juntos La vamos a hacer Gracias Y las mamitas ¿Alguna quiere decir algo? Muchísimas gracias Bueno, con ustedes yo nunca sé qué esperarme Cada sorpresa siempre es más bonita Alguna que la otra Mi mamita ya está en el cielo Tengo otra mamita aquí que es igual de linda que mi mamá Entonces agradezco a Dios por tenerla a ella Y a Claudia, a Jamie, a todos ustedes La abuelita Joaquina también La mamita de ella también ya está en el cielo Entonces para ellas también es esta celebración Muchas gracias ¡Bravo! 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 Y vamos con muchas canciones Para ustedes con muchísimo amor Y nos acompañen con las pepitas solos ¡Puede la pala! ¡Puede la pala! ¡Puede la pala! ¡Puede la pala! Todos tienen una madre Ninguna es como la mía Ferme como lucecita Haciéndome compañía La vida de este trabitarismo Se necesita como ese día Y sus ojitos se apagan Como el fútbol de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva atento en mi rancho Como esta vida Siquiera Y ese abrazo muy bonito Y ese abrazo Y el hombre a la familia Que se hace todos un abrazo Todos un abrazo Un abrazo muy bonito Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva atento en mi rancho Como esta vida Siquiera Siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva atento en mi rancho Como esta vida Siquiera Y ese abrazo muy bonito Pero vamos a seguir Amigas y oficinas Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no se como empezar a explicar Lo que te quiero Corina Y no sabes una cosa No encuentro las palabras Ni veré su olivo cruza Quizás con una rosa Y no sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón No encuentro las palabras Sabes una cosa Pero madre hermosa Y de tener una rosa La vida Es que no encuentro las palabras Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y de tener una rosa Y de tener una rosa Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que bonita Que bonita Un aplauso Que suene Bueno y los caballeros Van a sacar a bailar Las damas por favor Y nos acompañan Con las palitas Para Usan el esturo Muchachios Pongan el alma Se cañó Para cantar Y a mi madre Y a mi madre Yo no necesito Que si él me extraño Despierta Despierta Y a mi madre Que traigo Serata Tengo el sentido De emoción Que me gozo A mí Dígida linda Por favor Abre la cuerita Para que escuche Lo que dice En mi canción Que es mi reina Que es mi reina Con sentida Que su cariño Me deliria Y me da fe Que su consejo Es fin de su En esta vida Madrecita Querida Despiértese Quiero llenarla De besos Y de probores A una mis amores Y de mi necesito Que llegue En el mes de magia Yo quiero Demostrarle A ver todos Como dice Mi amor Todos nos tendrías Si él me da Es la palita A ver todos Bueno 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 Cabellitos Con amor Perfumados De alegría En tu corazón Los fondos Con linda madre Sin tapía Y son rojos Como el sol Que agonizan La ingenía Juro son Como el cristal O dichosa Madre mía ¿Y cómo dice? Guárdalos Con cariño ¿En dónde? En tu pecho Madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Por el amor A mi madre Voy a dejar La parra Canta Cierto Y yo no que me digan Es tu madre A mi no me importa Nada Mi madre Si está llorando Me dice Que ella no toque La vida se está acabando Y te busque mi amando Adiós Adiós Botellas del himno Adiós Adiós Boceresta de querer Adiós 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 Todos mis amigos Adiós Los falsos Quereres Y se alisa Porque van a bailar Con nosotros Así que van a bailar Con la mamita Baila 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 Dígame Al viviré con los ojos Al viviré con la boca Ay Vamos a decir mamitas Estas listas Mamitas Todos bien fuerte Bien bonito Listo Mamitas Bien fuerte Ay Mamitas Eso Y al mirar el que no me quieres O mirar el que no me quieres O yo Ay Mamitas 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 Es el nombre Que yo llevo Y nos van a acompañar Con la palpita Todo Listo Palma 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 Miranda Manechi Un dos tres Manechi Espera que así Un dos tres Manechi Espera que así Que no vale el perro Que no vale el ganado Que no vale el bajado Que no vale el cojado 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 Jampo 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 Si se la prendieron Venga su marce Venga su marcecita también Venga pa'ca 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 Y usted pa'ya Listo A ver A ver Cada una va a escoger El mariachi Que quiera Listo El que quiera Con confianza Ya están pagos No se preocupe A darlo A darlo A darlo Eso Supercell Que quiera Listo, se van a hacer detrás del mariachi Beso cada uno detrás de su mariachi Detrás, detrás, detrás Listo, los niños con las palmas A ver los niños con las palmas Palma, 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 palma Un, dos, tres, cuatro Se vendió una fiesta Pero yo me va a pedir en la maicena Porque voy a andar cerrucho Cerro, cerro, cerro Y entran ochenta cerro Cerro, cerro Y con que soy que la cava Cava, 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 cava Caca, 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 caca Y yo soy soy el ribero Ay, mamá, ay, mamá Y yo soy el ribero Ay, mamá, ay, mamá Y con que soy que la cava, 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 caca, 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 caca Ay, ese aplauso bien bonito Ahora se van a hacer en frente del mariachi Cada una mirando al mariachi No lees la espalda, no respondo Eso, eso, eso A ver, le lo mando en cinturita Moviendo la caderita Un, dos, tres, mariachi El male perro Que lo male en agua Que lo male en agua Que lo male en mojambu, mojambu, mojambu El male perro Que lo male en agua Que lo male en agua Que lo male en mojambu, mojambu Mojambu Eso, sí Y el inicio En diez de mi noche Yo me dormí y me despierto Y en mis sueños tengo templo Y te digo Uy, 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 ¿se llevó a este? Y el inicio En diez de mi noche Yo me dormí y me despierto Y en mis sueños tengo templo Y te digo Uy, 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 ¿se llevó a este? A ver, o bien A ver, bien fuerte, bien bonito Todos ya saben ¿Cómo dice? Ay Mamita Eso es un aplauso Bien bonito Sí, señores Muchas, muchas, muchas gracias Bueno, y será que María Chi se merece un aplauso Muchas gracias Queremos agradecerles a todos ustedes Por la invitación a las mamitas nuevamente Un feliz día Un feliz mes Que las sigan consintiendo como ustedes se lo merecen Gracias por también ser tan consentidoras ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Porque es que se dice Ah, sí Bueno, concha tierra Se me fue Cuando me acuerdo les digo Y no podemos despedirnos Sin una última canción ¿Nos habían sugerido? ¿Cuál es el camino de la vida? No sé si desean esa ¿O quién es el camino? Sí Listo Para que nuevamente estén todos así unidos Bienvenidos como familia Y vamos a despedirnos con esto bien bonito Esto ¿Qué dice? No sé si desean No sé si desean Ven y les Los juegos, los amigos En un colegio En el mar ya define Sus perfiles Que empiece el corazón En el corazón En el corazón Dona Y nos sueño Y en contra Conciencias Viene la tristeza En el amor En el sueño En el amor Y por la tesemisión Empezamos Otra etapa Del camino Un hombre y una mujer Unidos con la fe y la esperanza Los besos de la unión que Dios bendijo Alegran el lugar con su presencia ¿A quién se quiere más? ¿A quién? ¿A quién? Solo la prolongación de la existencia Responde sus esfuerzos y los esperos Para que no les parten nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan nada Más que cuando ellos se van Algunos siguen a Dios El frío de la soledad Golpeando el corazón El corazón, amor, el mío que te pido ¿Cómo le pido a Dios? Si llego a la vejez que estés conmigo Y ese aplauso para todos ustedes y para las mamitas Espero lo hayan disfrutado muchísimo Fue con todo el amor del mundo hasta una próxima ocasión No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase Instagram, YouTube Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Música ¡Gracias! ¡Gracias!